Sí, muy buenos días. En este momento estamos en la urbanización de Elizardo Pérez, haciendo la entrega definitiva de lo que es el centro de salud, una refacción, conta de varios ítems como son bancas, remodelación, hacer un mesón. Es muy importante en este tiempo de pandemia que el municipio invierta en este tipo de obras. A la vez también nos vamos a dirigir hoy a lo que es la urbanización 10 de abril para hacer la entrega de una cancha con luminarias, con pérgolas y todo lo que ha solicitado ese proyecto. Posteriormente nos vamos a constituir a la urbanización 6 de julio a hacer la entrega definitiva del enlocetado calle Julio de la Vega. Posteriormente, una vez que terminemos en 6 de junio, nos dirigimos a la zona Santa Isabel a hacer también la entrega definitiva de lo que es su proyecto de cancha múltiple. Y luego nos vamos a la entrega provisional de la urbanización 18 de mayo con BIFAC, la entrega de su centro artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias!